Ya no te puedo querer Mi cariño se acabó La tristeza del ayer El tiempo se la llevó Te di, te di, te di Mis noches de amor Te di, te di, te di Mis besos en flor Te di, te di, te di De mí lo mejor Te di, te di Te di, te di, te di Un mundo de color Ya sabes la razón De mi perdido amor Ya no te quiero Mi cariño se acabó Ya sabes la razón De mi perdido amor Ya tu recuerdo De mi mente se borró Te di, te di, te di Mis noches de amor Te di, te di Te di, te di Mis besos en flor Te di, te di, te di De mí lo mejor Te di, te di Te di, te di Un mundo de color Ya sabes la razón De mi perdido amor Ya no te quiero Mi cariño se acabó Ya sabes la razón De mi perdido amor Tu recuerdo De mi mente se borró Ya sabes la razón De mi perdido amor La tristeza El viento se la llevó Ya sabes la razón De mi perdido amor No eres sincera Me quemó tu falsedad Ya sabes la razón De mi perdido amor Aunque llores de mi nada Tú tendrás Ya sabes la razón De mi perdido amor No me persigas Que nunca me alcanzarás Ya sabes la razón De mi perdido amor Ya no te quiero Mi cariño se acabó Ya sabes la razón De mi perdido amor Aunque no quieras Ya lo nuestro terminó Ya sabes la razón De mi perdido amor Un romance tan hermoso Fuerá caso Ya sabes la razón De mi perdido amor Ya para siempre Mi cariño se acabó Ya sabes la razón De mi perdido amor Ya sabes la razón Ya no te quiero Mi cariño se acabó Ya sabes la razón De mi perdido amor Ya tu recuerdo De mi mente se borró Ya sabes la razón De mi perdido amor Amor perdido Ya lo nuestro Fuerá caso Ya sabes la razón De mi perdido amor Aunque no quieras Ya lo nuestro terminó Ya sabes la razón De mi perdido amor Esto se acabó De mi perdido amor Gracias.